El Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, ESMAC, es un servicio público que intenta la conciliación entre el trabajador y el empresario. Es un requisito previo para la tramitación de cualquier procedimiento ante el juzgado de lo social, que facilita la resolución del conflicto por las propias partes de una forma equitativa. ¿Qué opinión tienen ustedes de la privatización de dicho servicio? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Creo que se refiere usted al acuerdo entre las partes. Cuando digo entre las partes, me refiero al acuerdo entre las centrales sindicales más representativas y las organizaciones empresariales, en el ASAC, en el Acuerdo para la Solución Autónoma de Conflictos Laborales, el tercer ASAC, que es similar al primer ASAC que dio lugar al funcionamiento y a la creación del SERLA. Y, por tanto, es un acuerdo entre las partes que posteriormente ha dado lugar a dos acuerdos en el ámbito del Consejo del Diálogo Social. Y todo ello con la colaboración y con la gestión del SERLA. El SERLA, como usted sabe, es una institución que lleva 20 años trabajando y creo que con eficacia. Es una institución en donde están representados como patronos las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales. Y es una organización que es una fundación pública, con presupuesto público aprobado por las Cortes de Castilla y León y, por tanto, de carácter público. Para un turno de réplica, la señora Pascual Álvarez. Gracias. Sí, el SERLA mediará en los conflictos individuales. El SERLA es una fundación pública constituida a partes iguales por las organizaciones sindicales más representativas y los empresarios, UGT, Comisiones Obreras y CECALE. Junta y sindicatos se han apresurado, amparándose una vez más en el diálogo social, a firmar un acuerdo para la ampliación del ámbito de actuación del SERLA a conflictos individuales. Acuerdo que, según declaraciones de la ex consejera, señora Valdeón, se impulsa a instancias de los agentes sociales, si bien parece que los agentes sociales en Castilla y León, así está acordado, son solo Comisiones Obreras, UGT y CECALE, ya que son los únicos firmantes. En primer lugar, tengamos en cuenta las consideraciones de la normativa que los sustenta. El artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción Social establece como requisito previo al proceso judicial el intento de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente, el ESMAC. Con este acuerdo se deriva el acto de la conciliación que se lleva a cabo ante empleados públicos imparciales a una mediación con agentes de parte. Esa mediación pretende sustituir a la ESMAC en conflictos que no versen sobre cantidad. Pues bien, el Real Decreto 27.56.79 de 23 de noviembre, que regula el funcionamiento del servicio de mediación, arbitraje y conciliación, no ha sido derogado a fecha de hoy. Y, puesto que en España opera el principio de jerarquía normativa, un acuerdo, aun entre agentes sociales, no puede sustituir lo regulado en un Real Decreto o en una ley. Y, por tanto, el artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción Social da opción a las empresas y trabajadores a cumplir con el requisito previo a la tramitación del proceso a acudir al ESMAC, servicio público, como hasta ahora o bien acudir al nuevo SERLA, en el que actúan los agentes sociales, desde luego, no imparciales, puesto que serán, en unos casos, mediadores y en otras partes, puesto que, al no ser empleados públicos, seguirán con el ejercicio profesional de su trabajo laboral, con lo que se rompe una de las premisas fundamentales de la mediación. La mediación está construida en torno a una intervención de un profesional neutral que facilite la solución de conflictos. Si entramos en consideraciones económicas, estamos sustituyendo un servicio público y gratuito para empresas y trabajadores en la que un empleado público cobra su salario por otros agentes que cobran por cada mediación, elegidos con criterios que, desde luego, contravienen los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y, de momento, según sus propias declaraciones, suponen, para el 2017, para las arcas, un millón de euros. En fin, en todo lo que estoy manifestando también se han… Señora Pascual, tiene que terminar. Para terminar ya, decir simplemente que la Federación de Servicios Públicos de UGT también denuncia esta privatización porque encarece el servicio, amortiza puestos de trabajo, así como pérdida de objetividad, neutralidad, imparcialidad y profesionalidad. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo tiene la palabra. Activamente, como usted dice, se trata de un acuerdo a instancias de parte, en este caso, de los agentes del diálogo social. Me dice usted por qué UGT y Comisiones Obreras y CECA leen otros sindicatos porque, constitucionalmente, tiene reconocido el carácter de sindicatos más representativos en el ámbito de la comunidad. Y, por tanto, a ellos les corresponde el acuerdo de la SAC, igual que les correspondió hace 20 años cuando se constituyó el SERLA. En segundo lugar, vaya desde aquí mi reconocimiento expreso a los profesionales públicos de la Junta de Castilla y León. Se lo he manifestado en varias ocasiones. Ayer mismo, en el curso que se estableció al efecto en la localidad de Medina del Campo. Y hoy mismo, cuando los he visitado en la OTT de Burgos. Quiero decir, con esto, que estamos hablando de un acuerdo en donde el SERLA ha demostrado su eficacia en los últimos años. Yo creo que aquí no podemos poner en entredicho el trabajo del SERLA en estos últimos 20 años en la solución de lo que son los conflictos colectivos. Estamos hablando de 4.000 expedientes donde ha mediado, de 1,8 millones de trabajadores beneficiados, de 120.000 empresas y con un importante grado de acuerdo. Por lo tanto, el SERLA, como fundación pública, ha demostrado un importante grado de capacidad y de mediación en lo que son los acuerdos colectivos. Ahora nos piden los representantes, nos piden los agentes económicos y sociales, nos pide UGT, nos pide Comisiones Obreras, nos pide CECALE, que este sistema se extienda a los acuerdos, a los conflictos individuales donde no haya reclamación directa de cantidades. ¿Y qué hacemos nosotros? Se pone a disposición del SERLA en el ámbito de los que son los acuerdos, en el ámbito del diálogo social. Porque nosotros creemos en el diálogo social. Y estamos hablando, como le digo, de una fundación pública, de una fundación que ha demostrado su eficacia en los últimos 20 años, y de una fundación que está participada, como usted señala, por los agentes sociales y económicos. Y, por tanto, yo le invito a usted a creer y a confiar en el diálogo social en Castilla y León, que creo que está funcionando bien. A confiar en los agentes del diálogo social, que son los agentes que han obtenido el título de más representativos de acuerdo con la legislación española. A confiar en los empleados públicos de nuestra comunidad autónoma. Y a confiar también en el SERLA, que creo que ha demostrado su eficacia. Y que, en términos de coste, no cae duda, que lo que genera más costes son los conflictos, es la judicialización de estos conflictos. Y es, sin duda, acudir a los tribunales en términos de costes económicos y en términos de coste de tensión para las empresas y para los trabajadores. Si conseguimos más acuerdos y rebajar la tensión de empresas y trabajadores, yo creo que los sindicatos y los empresarios de Castilla y León estarían haciendo, una vez más, un buen servicio a los ciudadanos de Castilla y León.